Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Hemos estado atento a los llamados del Espíritu Hemos estado atento a ese clic clic que me hace aquí esta Ah, sí, pues esta conciencia que me va diciendo bien Y cuando sueles porque me estás vistiendo Me estás diciendo, oh, 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 por ahí no Lo que estás diciendo, lo que vas a hacer Y seamos atentos a eso Y sobre todo hoy día, último día del mes Último día del mes para la gloria del Señor Último día del mes, ¿por qué? Porque vamos a hacer nuestro examen de conciencia Y que nos ha ayudado tanto este mes Me dijeron es, pero cada día ya se los repito Ah, qué lindo, qué lindo que hoy día Podríamos hacer un examen de conciencia Y diciendo, mira Señor, cositas puntuales Yo puedo notar que he ido mejorando Me caigo menos Y en este me ha costado más Ayúdame para que cuando yo ponga esto aquí Tú me ayudes a levantarme Y vamos a ver qué palabra ¿Ah? Qué palabra tenemos hoy para ayudarnos Y terminamos el mes Como otros meses En Romanos 1.6 Ustedes fueron llamados a ser santos Palabra de Dios Ustedes fueron llamados El Señor nos llamó a la santidad Y si el Señor me llama y me pide algo Ya me ha dado todo lo que necesite Primero vino Él Y me dice, aquí estoy Me deja su palabra Me deja su eucaristía Me deja tantas personas a mi lado Hermanos queridos que están ahí para ayudarme Es Cristo mismo ¿Ya? ¿Y para qué? Para que yo pueda ser santo Ya lo vimos el otro día Y lo vamos a ver siempre El Señor parece que quiere que lo recordemos Porque nos ha recordado todo este mes Y el mes anterior terminó con eso Es seña que nos falta todavía Que no le creemos mucho Que no estamos siendo santos todos los días Mañana Voy a estar mañana Cuando me venga a buscar el Señor Señor, espérate mañana Porque hoy día quiero ser santo No Y santo Es tan natural Domingo sabio Le preguntaron a él Estaba en el recreo jugando Y lo llaman Y como sabían que era una persona Un niño muy lleno de Dios Que estaba y le preguntaron ¿Qué haría si el Señor Que sabe que lo va a venir Oscar? No me gusta la palabra muerte a mí Que lo va a venir Oscar El Señor Pues lo mira y le dice ¿Qué me preguntan? Yo sigo jugando Estoy en el recreo Sigo haciendo lo que estoy haciendo No tengo que decirle nada Señor Espérame Y si estoy en clase Sigo en clase O sea Ahí Donde estamos Hacer lo mejor Que tenemos que hacer Así que digámosle Señor Con tu ayuda Hoy Puedo ser santo A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre 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 Gracias por ver el video.